México, Notimex. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, CEDEMA, dio a conocer este domingo el nacimiento de una cría de jirafa en el zoológico de Chapultepec, la cual está albergada en el bioma pastizales de este centro de conservación. Las autoridades precisaron que la cría nació a principios de septiembre, y se encuentra actualmente en buen estado de salud, bajo el cuidado de sus padres Chacho y Kenia, los cuales se han encargado completamente de su crianza. Las autoridades del zoológico revelaron que actualmente a la cría se le puede ver jugando, y corriendo en su albergue junto a su familia que está conformada por un macho y cinco hembras, y compartiendo el espacio además con Antílope Zorix casella, una cebra y grullas coronadas, con las que llega a interactuar de manera amistosa. Los encargados del cuidado del ejemplar informaron que la cría de jirafa además de la leche materna, ya se encuentra consumiendo alimentos sólidos que forman parte de la dieta que reciben los adultos de esta especie, entre los que se encuentran avena, alfalfa achicalada y alimento concentrado para herbívoros. El zoológico de Chapultepec aclaró que como la crianza la llevan los propios padres, la intervención de los médicos veterinarios o tecnistas del zoológico ha sido únicamente para evaluar su estado de salud y desarrollo. La sedema destacó que por segundo año consecutivo será el nacimiento de esta especie en el zoológico de Chapultepec, lo cual cobra importancia luego de que en 2016 la especie fue catalogada en peligro de extinción por la reducción de su población en estado silvestre. La nueva integrante de la familia de las jirafas y las demás especies que habitan en el zoológico pueden ser visitadas de martes a domingo, en un horario de 9 a 16.30 horas, recordando que el acceso al zoológico de Chapultepec es completamente gratuito. Gracias por ver el video.